Por estas razones, de lo que está pasando en Francia, esos son cadáveres en Italia, perdón, cadáveres que están llevando. Por esa noticia y por esta que les voy a enseñar, esta noticia con datos, esta noticia de mueren 10 cada hora en España del COVID-19, mirenlo ahí. O sea, yo creo que esas dos noticias le dan la base para yo decir que lo que está pasando en República Dominicana, podemos decir que casi un éxito. Por esas dos razones y lo que está pasando en China, en República Dominicana que suba de 34 a 72 y que la muerte sigue siendo hasta ahora confirmado, dos, podemos decir que en República Dominicana el área de salud está haciendo el esfuerzo. O sea, está haciendo el esfuerzo. Ahora bien, lo que no ayuda a esta realidad es que todas las enfermedades, históricamente hablando, desde la primera peste, la llamada peste egipcia en el 1350, por ahí, y mucho antes de Cristo, se han producido pandemias, realidades de salud igual que esta, igualita. Y siempre la enfermedad ha traído informaciones falsas antes de que llegue al pueblo y luego, después de pasar la enfermedad, crean informaciones falsas que para la ciencia hacen tanto daño como la enfermedad en sí. Ahora, en el siglo XXI, que tenemos la llamada inteligencia artificial, la que el científico Hopkins decía, esa inteligencia artificial llegará haciéndole daño a la humanidad. Terminará haciéndole daño a la humanidad. Y lo tenemos confirmado, el fenómeno que está pasando ahora. Entre los daños grandes, tal cual como es el virus, están las informaciones falsas, que no dejan de traer trastorno psicológico, y el trastorno psicológico, trastorno psiquiátrico, y trastorno de todos los órganos que científicamente está demostrado, que los problemas que le llaman el estrés, o los elementos psicológicos, alteran una serie de fenómenos internos, que la gente se te enferma. Y todo el que se enferma, ahora, en estos momentos, inmediatamente, puede ser de la naturaleza que sea. Puede ser que se caiga en su casa, de una escalera, poniendo algo. Y cuando el vecino dice, se llevaron al vecino, inmediatamente hay una relación. Ignoraba que mi amigo, mi seguidor de este programa, y yo seguidor de él, David Díaz, está enfermo. Inmediatamente, a decir que está enfermo, que tiene problemas respiratorios, inmediatamente, inmediatamente, sea cierto, sea mentira, se le va a agregar rápidamente, que David Díaz, tiene el COVID, o el coronavirus. Hasta ahora, ya creo que el máster, lo tiene, en la información, de que sí, que David está enfermo, pero el caso de David, es que David, en su calidad de dirigente deportivo, hace contacto, con extranjeros. Hasta ahora, según las informaciones, la más exacta, el virus, el virus nuestro, vamos a llamarle así, el COVID, el material cual, el que yo envié, o de David, ok, ahora, ese ya está listo, entonces, él le decía, que, la información, no llega, totalmente deformada, y yo le traigo, un material, de lo mucho que hay, me cuido, de no presentarle, a ustedes, materiales, de médico, que por el físico, que tiene, es una sociedad, clasista, que cree, que un médico, buen mozo, blanco, ojo verde, que habla, coordinado y bonito, la gente, inmediatamente, repite, lo que está viendo, en las redes sociales, si es un feo, descuidado, se pone en duda, inmediatamente, oigan, que tipo de sociedad, nosotros tenemos, y hace entonces, que las cosas, se pongan en duda, yo he estado, he estado viendo, después que salgo, de este programa, al programa, de Marisela, y han ido, varios médicos, infectólogos, que por su naturaleza, profesional, por su conocimiento, teórico, sobre ese tipo, de enfermedad, alguna vez, se tiran, cálculos, números, de acuerdo, a lo que ellos, aprendieron, pero, desconociendo, no ligándolo, a que donde, se escribió, ese concepto, quizás, aquí, no es tan así, y con un caso, dicen, debe haber, de una forma, escondida, 200, 300 casos, y todo el que lo ve, con gente, con un feeling, que solo por el físico, da la impresión, que antes de hablar, ya ese, posee la verdad, y todo el que lo ve, y todo el que lo ve, y todo el que lo ve,